El Consejo Universitario se pronunció a favor de que se mantenga el Fideicomiso de Jubilación de la UAS y le dio su voto de confianza al rector de esta institución, Dr. Juan Neulogio Guerraliera, para que insiste en su llamado a los trabajadores que se han jubilado laboralmente a que no lo hagan de manera universitaria. En sesión ordinaria, Guerraliera informó que hasta estos momentos el Fideicomiso de Jubilación de la UAS tiene un monto de $1.493.299.067 de los cuales el 50% ha sido puesto por la universidad y el resto desde que se originó en 2008 lo han aportado los trabajadores. Primero decirle que se firmó la jubilación dinámica en los 70 y en el marco de una revisión contractual. La institución se obliga en ese entonces a jubilar a los 25 años de trabajo. Muchos universitarios entraron a dar clases sin haber terminado su carrera profesional. Se jubilaron a los 45, a los 46, a los 50 años de edad, ya habilitados como maestros en ciencias, como doctores en ciencias. Se les da la prima de jubilación y una serie de prestaciones, descapitalizan a la institución académicamente y en todo su derecho salen a trabajar en otras instituciones. En este sentido siguen cobrando la misma cantidad que cobrarían estando jubilados. Aquí hay que decir que el jubilado de la universidad tiene doble pensión, cobre el seguro social y además se le paga pensión en la universidad. Hoy los recursos que la universidad administra impactan de manera negativa al año entre mil a mil doscientos millones de pesos. Tenemos más de cuatro mil trabajadores jubilados. En este sentido, si ese fideicomiso desaparece, el siguiente paso es desaparecer la jubilación dinámica. En respuesta a las voces que dicen que la UAS no ha venido aportando a este fideicomiso y que desconocen el manejo y transparencia del mismo, Guerra Liera les hizo ver lo siguiente. Entendamos que este fideicomiso se hizo en una situación donde la mayoría de universidades tienen un fideicomiso, pero que tienen mucha de ella entre 30 y 40 años para poder financiar la jubilación dinámica y que en el caso nuestro se realizó una consulta con los trabajadores se aprobó el fideicomiso y se depositó sin la posibilidad de mover un solo centavo del mismo. Sobre la autorización que se pidió para pagar temporalmente con cheque a los trabajadores a partir de esta quincena, Guerra Liera detalló que nosotros tenemos el derecho y la obligación de transparentar de qué manera fluyen esos recursos, pero también de evitar que caigan en el agiotismo, que los exploten y que les quiten un salario por estar cautivos que no les permitan llevar los recursos necesarios para sus familias.